En vista de que no se les ha prestado la atención de vida conforme a derecho laboral, en la demanda interpuesta por trabajadores de la tan anunciada fábrica de California Jeans, donde se anunció la apertura de casi 300 plazas, donde el encargado los dejó abandonados a su suerte y con engaño fueron traídos de su natal estado de Puebla. Esta mañana se presentaron nuevamente con su abogado Rogelio Navarro, representándolos en este conflicto laboral para darle seguimiento a este proceso, ya que los dueños o encargados ya empezaron a sacar maquinaria de la nave industrial, donde operaba dicha compañía, con el claro propósito de no indemnizar o pagar los servicios realizados por más de 70 obreros. El representante legal de este numeroso grupo indicó lo siguiente para Noticias San Luis. Queremos pedirle el apoyo a todas las autoridades de todos los niveles para el caso de que nosotros una vez que presentemos la providencia cautelar, les respeten a las personas que están ahí resguardando los bienes con el único objeto, considerando que ellos son gente de fuera, pues entonces queremos, además de que la gente que anda caminando ahorita por el motivo de que no tienen recursos, las autoridades no los levantan, porque estamos actuando apegados a derechos, vamos a presentar ahorita la providencia cautelar y esperemos que las autoridades nos respondan como lo establece la ley. Para Noticias San Luis, Jesús Gutiérrez Pérez. Noticias San Luis Noticias San Luis